Estaba viendo un video del buen TP Resurrection, sobre que Qualcomm ha superado a Apple en la potencia de sus plataformas móviles, cuando un comentario terminó desatando opiniones y algunas discusiones incluso, pero más allá de eso vamos a hablar sobre la noticia y lo que este comentario dio a entender. Dando contexto, ocurrió que en un benchmark, el nuevo A14 Bionic de Apple dio como resultado 564,899 puntos, siendo inferior al Qualcomm Snapdragon 865 Plus, que tiene un punteo de 626,922 en algunos dispositivos gaming de gama alta, lo cual dicta que este es el procesador más potente actualmente, y según algunas filtraciones, el nuevo Snapdragon 875 puntúa una tremenda cantidad de 847,868, lo cual indica que todo celular de gama alta que sea construido con dicho procesador, o mejor dicho, plataforma móvil, será superior en potencia a los nuevos iPhone 12. Todo esto como teoría, ya veremos la práctica, porque es conocido por todos que gracias a su buena arquitectura y optimización del software, Apple llevaba la delantera en cuanto a rendimiento. Te invito a que te suscribas y si ya lo estás, te felicito por ser parte de esta guapa comunidad tecnológica. Puedes dejar tu comentario que a mí me encanta interactuar con todos ustedes. Ahora, expliquemos este comentario. Se trató de especificar que el OnePlus sería quien lleve el nombre de ganador, en referencia a que es un celular de uso cotidiano por así decirlo, ya que los celulares gamer o ediciones especiales ya le han ganado rapidez al iPhone. ¿Y por qué el OnePlus? La razón es que aplica calidad-precio en la gama alta premium, siendo más económico que los de Samsung o Huawei, y que además el ya muy mencionado Oxygen OS tiene una optimización bastante buena. Pero en general, ya veremos cómo realizan las cosas los fabricantes y si realmente han superado al iPhone en rendimiento, porque hablar de potencia y rendimiento son cosas muy diferentes, pues se debe abordar un tema muy importante llamado calentamiento y estrangulamiento térmico, que son los enemigos de todo aparato electrónico. Terminó el video, no olviden activar la campanita para no perderse todo este contenido que traigo para ustedes. Disfrutemos de los videojuegos y la tecnología en general. Los saluda Riot y nos vemos en el siguiente video. Adiós.